Acompáñame a ver lo que hay en un evento de Prospera. ¿Qué piensas que hay detrás de un evento de Prospera? La vida de Prospera es más allá de Ush, en mi mente. Es de verdad para mí es la comunidad de todas las personas y ese es el fueguito fuerte que tenemos, que es amor siempre. Así que así vivimos aquí en Prospera. Para mí significa que aquí estoy, mujeres, conexión, desde un lugar tan diferente. Desde un lugar generoso, desde un lugar amoroso, desde un lugar donde nos sostenga. Cuando unimos tu historia y la mía, se genera el poder colectivo. Vamos a ver con las creadoras. Nos deberíamos dejar para cuando tengamos tiempo, porque esto es cultura. Esto es parte de nuestra cultura y es algo que a mí me gustaría que mis nietas dijeran, mi abuelita no me enseñara. Mi papá, bueno, en tradición, es que la segunda hora de poner, pero él sí cosía porque mi abuelita le subió. Entonces, cuando yo le veía cosiendo sus pantalones, yo le decía, ¿qué haces, papá? Tengo que coser porque tu mamá no sabe coser. Sí, pues me acordé de él. Por eso, por eso. Yo le pregunté a mi mamá, por el COVID, pero cuando hago chula, se recuerda porque era su forma, ¿no? De expresar el arte, de expresar los horrores, de descansar. Vamos a ver con nuestro propio tema, unas palabras que ellas las ayudan, les hacen, quedan en sentido que quieren, y cuando lo escuchamos, acaba una noticia muy diferente. Entonces, ese es bonito, porque ese es el arte, como decía Adriana, el arte que transmite cosas diferentes. Y en Prospera creemos en romper el aislamiento. Y al romper el aislamiento, nos damos cuenta que no estamos solos. Que lo que yo vivo, alguien más lo vive. Que lo que yo sueño, alguien más está compartiendo ese sueño. Y aquí tenemos en esta magia de color, tantas historias. Sonoridad, hermandad, florecer. Que estamos conectados con la naturaleza entre nosotros. Y esa es la forma más sana de coexistir. Gracias. Gracias.